Estas son las notas del Rey Ali. Ay, gracias a Dios llegó la muchachita que yo buscaba hace rato, por la que hace tanto tiempo estaba esperando. Pero mi amor, esta canción es con el alma para ti, mi moda linda. Yo siento que volví a nacer desde el momento en que te conocí, mi reina linda. Desde que de ti me enamoré, toda mi vida te la entregué, desde ese día. No me quede espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Sé que Dios te hizo fue para mí, soy solo tuyo. Porque Dios no hubiese podido enamorarme, de eso que este amor bello perdure todo el tiempo. Que jamás se corre lo que siento, y que ese se miento no me brinco. Y hay razones para vivir, para descansar y despertar. Y hay razones para ser feliz, disfrutando tu amor nada más. Como serte, enamorarte, comprenderte, valorarte, respetarte, consentirte, extrañarte y pensarte. Serte fiel y tenerte. Y hay razones para amarte, lo juro mi amor. O me quede espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Y bendecidos por Dios estén, salvadores y famosos de la iglesia. Consigo reloj, corazón de Don Juan. Y un cariñito para los alejos, los padres de Mateo Lozano. ¡Ay! Desde entonces mi amor es por ti, porque al mirarte lo voy a descubrir un mundo nuevo. Recuerden que a los grandes soldados son los que vencen grandes pruebas. Entonces, el deseo es lo mejor que hay yo, que Dios lo bendiga y lo guarde. Del Valle para el Mundo, reiali.com